Música Bien, estamos como habíamos prometido con nuestro amigo Martillero Público pero además un empresario del ámbito inmobiliario experimentado y respetado sobre todo, que es lo más importante Eduardo Marcalán, bienvenido, gracias por estar aquí Gracias Carlos, gracias Decía lo de apreciado y respetado, porque es difícil en estas épocas poder mantener una empresa que se respete y se aprecie Y bueno, somos colegas en eso Es complicado el tema El ámbito inmobiliario está complicadito y decíamos recién fuera de cámara, creo que la madre de las complicaciones es la inflación, no más Exactamente, exactamente Pero tienen ustedes otros problemas ¿Cuántas inmobiliarias hay en Jujuy? En la ciudad de Jujuy se calcula que hay más de 100 inmobiliarias Hemos llegado a escuchar de las oficinas estatales, ¿no? Se habla de 130 inmobiliarias ¿Cómo se detecta eso? Por repetición de avisos en los diarios, ¿no es cierto? Repetición del mismo número telefónico Bueno, de ahí se llega Dentro de la ley En la Cámara Inmobiliaria No somos más de 27 ¿27? O sea que hay más de 100 truchas Hay más de 100, claro Ahora, y otra cosa que tenemos aquí Y generalmente ¿Cómo se ha ido destruyendo todo, no? Porque generalmente el que estaba fuera de la ley Se ocultaba, ¿no es cierto? Hacía su operación inmobiliaria Inmobiliaria En confiterías conocidas de aquí Hoy día tienen vidrieras, tienen... Ponen aviso en todos los medios Por supuesto Y eso es una... ¿Por qué no se combate eso, Eduardo? ¿O quién es la autoridad que debería? Bueno, la autoridad que debería hacer esto Está en rentas, primero de todo En la AFIP Y después hay un registro viejísimo En la dirección de inmuebles Donde se deben registrar Es un libro así Así de grande Que existe Y de la época Podemos hablar de De Vidondo Facio De Julio Bancaster De esa época Este... Porque la ley que regía todo esto Era la 2903 Que es una ley de división de tierra Que es del año 72 Y... O sea que ese libro existe Pero... Estamos anotados Los que queremos estar dentro de la ley ¿No es cierto? Los que no les interesa Es más Hemos llegado a detectar Gente que se han anotado Y no son ¿Por qué? Porque la ley en Jujuy Exige que para tener inmobiliaria No es que tenga que ser martillero o corredor La ley en Jujuy es muy amplia Cualquier empresario Puede tener inmobiliaria Cualquiera ¿No es cierto? Lo único que pide que tenga como responsable Un martillero Claro O un corredor inmobiliario Pero además es tan amplia esta ley Y tan liberal Que dice que si alguien quiere hacer un loteo O quiere hacer un edificio Y venderlo No necesita ningún martillero Ningún corredor inmobiliario La ley prevé Que si hay alguien que hace un desarrollo No necesita tener un martillero Vendiendo lo que es de él ¿No es cierto? No vendiendo cosas de terceros O sea, las leyes que tenemos La gente se desespera por tener nuevas leyes Las que tenemos viejitas Que habría que ayornarlas Son buenas Pero fíjate vos Con qué Qué bien hecha que está Que permite que todos puedan actuar Ahora ¿Por qué tiene que ser un martillero O un O un corredor inmobiliario? ¿Cuántas casas Compra una familia en la vida? A lo sumo una En general estoy hablando Claro, claro En el común de la gente Algunos ni pueden llegar a comprar Pero en general La familia ahorra y se compra una casa Es necesario que alguien la asesore ¿No es cierto? Por eso Este En el caso nuestro De los martilleros No son comisiones Nosotros cobramos honorario Y están Y están resguardados por la ley Y ese tipo de cosas Ahora Ahora Claro Mucha Esta otra gente Que Que están al costado de la ley Por ahí no cobran Comisión Ahora si no cobran comisión ¿De qué viven? De sobreprecio Y eso es una estafa Es una estafa al vendedor Una estafa al comprador Porque Si el vendedor Vende a 10 Y el comprador Por una mala jugada Compra a 14 El vendedor Se va a sentir mal Que Pudo haber vendido a 14 Claro Y el que compró a 14 Si se entera de esto Va a decir Pero La puta Si estaba a 10 ¿Por qué me cobraron? Son historias Son historias Anécdotas Frente a este panorama Otra de las Me imagino O no me imagino Conozco Que hay problemas serios Por ejemplo Para organizar Y Ofrecer un loteo No hay muchas tierras En Jujuy disponibles Si uno quiere comprar un lote Pero se ve tierras desocupadas ¿Por qué no pueden Empezar a movilizar Esas tierras Para urbanizarla Para trabajar Bueno Aunque suene Pedante Esto es oferta Y demanda Si hay mucha oferta De lotes El precio de los lotes Baja Claro En Jujuy Es famosa Por tener lotes Carísimos Pero ¿Por qué no hay? Ahora ¿Por qué no hay? Hemos pasado épocas De que la gente Tenía miedo De hacer loteos Hablemos del égido urbano ¿No? Sí Que hay todavía Muchos lugares Para hacer Este Quería hacer Un loteo Todas esas cosas Ha sido terrible Se publicitaban Se publicitaban Todas esas cosas Y cuando Vos querés hacer un loteo Las exigencias No tanto las exigencias Yo estoy de acuerdo Con las exigencias ¿No es cierto? Lo que estoy Estoy en desacuerdo Con el exceso De la burocracia Yo creo que Quien quiera hacer un loteo Tendrían que darle Una hojita Con diez puntos Que hay que cumplir Si uno los cumple Automáticamente Tiene que estar Aprobado Pero esas cosas Yo no sé Si es que hay Tanta gente En el estado Que todos Tienen que Opinar Este Y bueno Y eso complica A larga Yo les digo una cosa Por lo menos Aprobar un loteo En la provincia De Jujuy Calculen Dos años Y eso es malo Porque entonces Uno no No da la escritura Si no da la escritura La gente que va Va a comprar ese lote Necesita sacar un crédito Y ese crédito Le piden una hipoteca Entonces Yo creo que son cosas Pero de fácil solución Pero Nos tenemos que juntar todo Y hacer para adelante Complicado Otro temita Que tienen que ver también Fíjate Parece una tontera Vivimos En una ciudad Preciosa Y una ciudad De montaña Nosotros Seguimos Exigiendo Las Las calles En damero O sea Sistema romano O sea A 90 grados Las manzanas Cuadradas ¿No es cierto? Y nosotros vivimos La montaña La montaña Hay que hacer Hay que hacer calles De nivel No se hace como corresponden Podemos hacer un terrible problema Pero más problemas hacemos Haciendo calles Que van subiendo En forma vertical En la pendiente de la montaña Entonces se nos viene De la montaña Por la calle Sí, sí, sí Es una sugerencia Que doy Cosa de viejo Vos me has dicho Que yo era un sabedor No Yo soy viejo Tengo casi 70 años Ahí está la sabiduría De Eduardo O sea La síntesis Hay gran cantidad De inmobiliarias Siguen habiendo Ilegales Sí, sí, sí Que una ley permisiva Tolera que existan No, no No hay ninguna ley Que permita que existan Está bien Los funcionarios Permiten que existan Ah, está claro Las leyes que tenemos Son Leyes que permiten Que todos puedan tener Una inmobiliaria Si En el caso tuyo Vos querés poner una inmobiliaria Podés ponerla La ley te lo permite Te exige que pongas Profesional Exactamente Es como el caso de la farmacia Eso te iba a decir Como la farmacia Yo puedo ser propietario Pero al frente Administrando Tiene que haber alguien que sabe Tenemos dadas garantías Reales Y Hasta el patrimonio personal No, no Sí, sí, sí Cuando nosotros Sacamos la matrícula De martillero Tenemos que dar garantías Por eso Sí, sí, sí Esa es la situación Agregaba entonces Bueno Estas Irregularidades La dificultad Administrativa De los trámites Estos eternos Para autorizar un loteo En una ciudad Que necesita Y que por Este tipo de traba Tiene los lotes Más caros de la región Seguro Y no sé Y no sé si del resto Del país Y algo parecido Pasa con los Departamentos También que son carísimos Difíciles de encontrar Ahora vamos a entrar En ese terreno Porque Le habíamos dicho A la gente Que queríamos Esa palabra Si yo quiero comprar Los chicos Los jóvenes Profesionales Quieren llegar Algunos tienen El crédito Otorgado Y no saben Si sacarlo Ya no tienen A quien más Pedirle plata Para llegar Ahora hablamos De eso enseguida Vamos a hacer una pausa Y volvemos Puntualmente Con estos temas Bien Habíamos quedado Planteando El siguiente tema El joven profesional O una pareja joven Chicos recién casados Que conviven Y deciden Comprar un departamento Van al banco Y lo lógico Es el banco Les da Bueno Cuanto El departamento Que tienen Cuesta Un millón Y medio Dos millones De pesos Ahí está la plata Así de simple Se llevan la plata Al propietario Y compran ¿Por qué entonces Es tan difícil Yo lo vería Con De la siguiente Manera Una Primero Que los sueldos En general En Jujuy No dan Para montos De crédito Muy altos Para lo que cuesta En general Acá Yo por lo que Hemos estado Viendo En general La gente Puede sacar Un millón Doscientos Un millón Trescientos Se le tiene Se le tiene Desconfianza De darle Un crédito Porque Sacando Que trabaje En una empresa De primera línea ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Siempre estamos Con miedo De que Esa Pyme Esa pequeña empresa Medio que Se vaya Entonces Los bancos Les encanta Que sea empleado Público Eso va Atado A que Las Los departamentos Aquí Son caros Son caros Son caros Porque no hay Acá se ha construido Muchísimo Estos últimos Diez años ¿No es cierto? En general Se han construido Departamentos De un dormitorio Muy poco De De dos Y casi nada De tres Sacando excepciones ¿No es cierto? Este Pero ¿Qué pasa Con Con estos departamentos? La mayoría De los que construyeron Los tienen Para la renta Sacando Algunas Empresas Constructoras Muchas jóvenes Hay un grupo De gente joven De 40 45 años Que están haciendo Están haciendo Están haciendo Cosas interesantes Y los felicito La verdad ¿No? Porque La están corajeando ¿No? Este Entonces La gente por ahí Viene y dice Sí Pero han construido Muchos departamentos Se ve Se ve Claro Pero los que Construyeron Lo tienen Para la renta No para venta Distintos en Córdoba Que ahí ha habido Una demanda Tan grande Y ha sido Tan buen negocio Construir y vender Que entonces Se hizo una Rueda Virtuosa ¿No es cierto? En cambio Aquí No hay Yo Si Vos me pedís De comprar Un departamento A estrenar De tres dormitorios No tenemos Y si hay Es caro Y si hay Es caro Ahora ¿Por qué es tan caro? Porque no hay Ese es simple El tema es simple Y otra cosa Fíjate Saquemos el dinero Aparte Hay gente Que va y compra En Córdoba Porque Muchos dicen Sí Porque es más barato Sí Pero yo trato Siempre de ver Otras cosas Es más barato Y ¿Sabés qué? Tienen mucho Para elegir Acá vos no tenés Para elegir Acá tenés Tres departamentos O dos departamentos Y si salí De ahí No va Hay mucha gente De Jujuy De que Compra en esas ciudades Y es una lástima Claro Y hay No muchas Hay unas Pocas empresas De Jujuy Que han ido A construir A Córdoba Porque es más negocio Pero bueno Hablemos Positivamente Volvamos al tema Inicial Están los departamentos Un joven Profesional Una pareja De chicos jóvenes Elige un departamento Va al banco Si El banco le acuerda Ese crédito O no se lo acuerda O demora mucho No, no Hagamos que se lo acuerde Si No es cierto Supongamos Le gustó este departamento El banco Después de Tres meses Menos que eso no Le acuerda El crédito El crédito por el 70 O el 80% Si Por el 70% No el 80% No están dando mucho Pero ponele 70% o 80% Si Pero Pero que pasó En tres meses En nuestra Argentina Que subió el dólar Bajó el dólar Que se yo Que hace el propietario Del departamento Y dice Ah no Pará Vení Hablemos de vuelta Entonces han caído Muchas operaciones Por eso Muchas Y la otra El miedo De los jóvenes De tomar Los créditos Con el UBA Porque hay inflación Hay una inflación alta Y Le tienen miedo Yo No le tendría Tanto miedo A los créditos UBA Este Porque Tienen una cláusula Gatillo Si Que si la cosa se dispara Entramos A manejarlo Por el ser Yo creo que Es una cosa Que habría que decir A la gente Que Que se haga asesorar bien De que Yo no lo veo peligroso O sea Pero el problema Estaría en la demora En otorgarse Ese crédito Si, si La demora Porque Tres meses En la Argentina Son 15 años El dueño No No puede mantener La palabra inicial Exactamente He visto gente Que lo hace ¿No? Y no le ha ido mal Pero muy poca Muy poca Claro, claro Va a pérdida Y ¿Ha habido El boom Inmobiliario De que hablan En Buenos Aires En Córdoba En Jujuy Entonces No, no Nada Hablemos del boom De los créditos UBA Sí, sí ¿No es cierto? Por lo que escuchamos Al gobierno Y Y a periodistas Se han otorgado Un crédito Cada media hora Hasta hace 15, 20 días Pero Antes de venir acá A tu programa Te recabé Información El Banco Nación En el año 2007 Dio 105 créditos 2007 2017 2017 2017 Y en lo que va De este año Ha otorgado 65 créditos En el 2018 ¿Está? Entonces ¿Qué cuentas Aquello? No pude tener Información Del Banco Hipotecario Y del Banco Macro Que son los tres bancos Que están trabajando Con el UBA ¿No es cierto? El que mejor Están dando Es el Banco Nación Muy burocrático Pero la gente Es a quien más Le tiene confianza ¿No es cierto? Al hipotecario También Y Y al macro Tiene Su clientela De empleados públicos Cosas que funcionan Entonces Entonces mi cuenta Es así Si en el 2017 El Banco Nación Dio 105 créditos ¿No es cierto? Pongamos que entre El hipotecario Y el macro Dieron 100 Serían 200 créditos Bueno Bueno se dio Un crédito Cada dos días Cada un día y medio O sea que no podemos hablar De cada 30 minutos Ahora ¿Por qué es eso también? Jujuy Una cosa Fabulosa Que tiene Jujuy Tenemos una economía Estática Somos muy Conservadores Cuando la cosa Viene Difícil Nosotros nos quedamos Quietos Esperamos Que aclare Entonces siempre Nos hacen aparecer Como que somos Unos tontos Que no apostamos Que se yo Pero si vos ves Hay muy pocos Edictos de quiebra En la provincia De Jujuy En cambio Vos tenés Una ciudad O una provincia Como la de Salta Tiene una economía Dinámica Van Vienen Se funden Y venden Y arrancan Bueno Son Son Distintos Formas De vivir La vida No es mala No es mala La nuestra Es muy Nosotros tenemos Poco Pero lo que tenemos Es muy consolidado Parece esta mentira Está bien Algo bueno No, no Está bueno Es muy bueno Está bien Poder llegar a tener algo Y defenderlo Está bueno Eso en cuanto a la compra Y en cuanto a los alquileres De los departamentos También son carísimos Hablando de Salta Un mismo departamento Sale mucho más barato En Salta Que en Jujuy ¿Por qué? Porque no hay también Hay muchos departamentos De un dormitorio Porque yo te conté Hace un rato Que mucha gente Construyó Y lo tiene Para renta Yo la verdad Que no sé En cuanto está en Salta Pero para que vos Tengas una idea Un departamento De un dormitorio Bueno ¿No? Acá en el centro Y está más o menos En piso En seis mil pesos Por ahí Este No sé si en Salta Está mucho más barato Que eso ¿No? De un dormitorio No creo que esté en cinco mil pesos No creo Nos hacemos una película No, no, no Lo que no quiero ¿Vos tenés información De que sí? Sí Porque sé de gente Que tiene hijos Estudiando en Salta Le sale más barato El departamento del hijo Que el que pagan acá Y son parecidos Ah, está bien, está bien Tal vez sea el tema Expensas Están carísimas también ¿No? Sí, las expensas Están caras Pero cuidado Que Salta Sí construyó Muchísimo Porque Salta Tuvo efecto soja Capaz que me voy Muy atrás Pero Salta Tuvo efecto soja Con las lajitas Y imitaron Un poco A los cordobeses ¿Cierto? Entonces Salta Hizo muchos edificios Este Y tiene barrios Barrios Muchos barrios Del instituto de vivienda De muy buen gusto De La verdad que hermoso Y todo eso está metido En el negocio De los alquileres Aquí En todo lo que sea Un dormitorio Y un poquito De dos dormitorios Hay para elegir Hay para elegir Este En En lo que es tres dormitorios Y casas de tres dormitorios No hay La verdad que eso No hay Se disparan los precios Porque Ya saltamos a casas De muy buena calidad Bajo la viña En los perales Este Eso sí Eso sí Está complicado Pero Pero acá Un departamento En dos dormitorios Tenés que hablar Hablemos siempre De buena calidad Y en el centro Tenés que hablar En el orden De los nueve mil Diez mil pesos Ahí está Nueve diez mil Ahora Fíjate otra cosa Entre un departamento De un dormitorio Y un monoambiente Casi no hay diferencia Porque el piso Es cinco mil El piso es cinco mil O sea Cuando uno hace Una tasación Este Siempre hay pisos Menos que esto No hay O sea Una porquería Vale cinco mil Y debe haber techo También Porque me imagino Que si superan eso No se alquilan El techo Fíjate vos Que en el tema Del alquiler El techo Lo pone Los sueldos De los empleados Del estado De la generalidad Nosotros tenemos Muchos empleados Que trabajan En el estado Tenemos Muchos médicos Que hacen Las residencias Entonces Nosotros hemos visto Los clientes nuestros Que mejor han querido Subir un poco más Y hubo que dar marcha atrás Porque Jujuy también Tiene ese techo Que En general Los sueldos En Jujuy No son altos Son Son medianos Son los sueldos Del estado Los sueldos Del empleado Comercio No son Sueldos muy altos Y vos Imaginate Que para Aceptar a alguien Para que alquile Una Una casa Su sueldo Y el de la esposa Tienen que sumar Tres veces El costo Del alquiler O sea Si el alquiler Vale diez Tienen que ganar treinta Porque Acordate que Solamente Se puede embargar Hasta un treinta por ciento Un veinticinco por ciento Yo He visto también En Jujuy Y esa es una de las cosas Que Que también Hay que decirlo He visto No todos Pero algunos Propietarios Que saben Cuidar ese tema ¿No? Saben cuidar De que Si Cuidan al Al que está alquilando Y es una cosa Que yo Le perdonan las uvas Claro Pero Esperamos un poquito más Este Y es una cosa Que también le sugiero A los que no están Por ese lado Creo que Hay que Hay que No es bueno Que se vaya Si es Si es un Un inquilino Que cuida La casa Que Que paga En tiempo y forma La La relación Nosotros En la administración De alquileres Es una Una relación Muy personal Con el inquilino O sea Por eso Vuelvo Que tiene que ser Un profesional El que esté En una inmobiliaria Nosotros Tenemos que saber Si el inquilino La señora Tiene cáncer O si Se le lastimó Un chiquito Y tenemos que ir A decirle al dueño Che Esperá A José Va a demorar Un poquito Yo creo que Que eso Esas cosas En Jujuy Ocurren Ahora Volvamos al principio El mal De todos los males Es la inflación Si Contra eso No se puede Pelear con voluntad Ni con De inflación Y yo te escuché En tu En tu editorial Si Que Que lo que pasa Con 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 la gente Que Quiere acceder A A un departamento Mejor Y Y Las cosas Se complican Cambiar Departamento Es muy caro Este Y entonces Yo creo que Hay que llamar A la tranquilidad Y La otra Que me estaba A lo que iba Y recién Se me borró Vos hablaste Del tema De que el gobierno Tendría que ser Más claro Para decir las cosas Si Fíjense Lo que me pasa El gobierno Dice Vamos a tener Un 15% De inflación Y después Tenemos El 20 El 25% Entonces Fíjense Que es lo que me pasa El propietario Dice No Por la duda Le pongamos Seguro que vamos A llegar al 30% Entonces le ponemos El 15% Semestral Que es más del 30% Claro ¿No es cierto? Entonces Yo creo que Los argentinos Tenemos que Pelear Y sacrificarnos Para Eh Borrar la inflación La inflación Es lo peor Trae discusión Trae discusión Entre las personas Trae discusión Entre Entre Empresarios Y sus empleados Este Hay que borrar La inflación No sé Que hay que hacer Pero que la inflación Hay que sacarla Y de aquí Hay que empezar A querer Nuestra moneda Porque no puede ser Nuestra moneda Sigue siendo el dólar Si Si De la época La convertibilidad No cambió nada Seguimos con el dólar ¿Eh? Que malas costumbres ¿No? Pero lógico Se inquistan Y quedamos en eso Y nos detenemos Pero tengo fe Si A pesar de todo Pero no tanta fe en el gobierno Sino en los argentinos Y yo te comenté hace mucho tiempo Que en el 2001 Cuando fue el gran crack Si No había Estado No había bancos No había Nada Fue el año que más Se sembró En la Argentina En los últimos Treinta años para atrás ¿Cómo se hizo? Por los ciudadanos argentinos No porque participó el Estado No había Estado ¿Y cómo fue? Los que vendían productos químicos Le pidieron fiao A las compañías Las compañías Como vieron Que venía mal la cosa Le dieron Entonces El que los vendía Le fió al productor El que Hacía el servicio De arar Sembrar Y todas esas cosas Le fió Hasta la cosecha Hicimos la mayor Siembra De los treinta años para atrás En plena crisis O sea Yo le tengo fe A los ciudadanos A los gobiernos La verdad Que me están Me están Me están Me están Volvemos Que se vayan todos No Tampoco sirve Tampoco sirve Pero de todos modos Está bueno el cierre Tengamos fe En la gente En la gente En la gente A pesar de todos estos vicios De toda esta Esta burocracia Estas administraciones torpes Pero seguimos adelante Vamos a seguir Por supuesto Pase lo que pase mañana Gracias por esto Gracias por la enseñanza Gracias por abrirnos un poco el panorama Muchos que nos quejamos A veces sin conocer A veces sin conocer todo este mundo Tan complejo De lo que es Esta es la vida Del mundo inmobiliario Lo que hay Lo que no hay Lo que falle Me imagino Que debe ser Es apasionante Apasionante Ha sido útil Como siempre Aprendemos En cada programa Y en este tema Tan complicado Me preguntaron mucho Gente joven Esta tarde Y bueno Los datos Han sido Puestos sobre la mesa Y a pesar de todo Hay que tener confianza Seguir adelante Mañana será otro día Y además de mañana Nos queda pasado O sea que Esto sigue El lunes que viene No estamos acá ¿No? El lunes que viene ¿Estamos todavía? ¿Cuál es el feriado del otro? El lunes que viene Vamos a estar acá ¿No? Ah todos Bueno Yo confío con los feriados cruzados Ya me tiene mal el dólar Este Vamos a estar acá Tomándole el pulso A otra semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!